Si yo volara igual De una paloma Yo volaría en busca De tu amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Que me dijeran por donde volaba Vuela paloma blanca Vuela Dile a ti amor Que volveré Dile que ya no estará Tan sola Que nunca más Me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un dindón Campanas de amor Vuela Vuela Paloma blanca Vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará Tan sola Que nunca más Que nunca más Me marcharé Dile que ya no estará Y la pena